¡Dibujos felices! ¡Hola a todos y bienvenidos al canal de Dibujos Felices! Hoy vamos a dibujar y pintar las letras del abecedario de la A a la Z. Empecemos a dibujar. A. B. C. D. E. F. ¡Buen trabajo! Ahora voy a utilizar este marcador negro para resaltar nuestro dibujo. Y ahora a colorear. Rojo. Naranja. Amarillo. Verde claro. Verde oscuro. Azul claro. ¡Muy bien equipo! G. H. I. J. J. K. L. ¡Buen trabajo! Ahora voy a utilizar este marcador negro para resaltar nuestro dibujo. ¡Y ahora a colorear! Azul oscuro. Violeta claro. Y púrpura. Rosa. Puzia. Puzia. Rojo. ¡Muy bien equipo! M. E. 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 O. P. Q. ¡Buen trabajo! Ahora voy a utilizar este marcador negro para resaltar nuestro dibujo. Y ahora a colorear. Naranja. Amarillo. Verde. 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 Verde claro. Verde oscuro. Azul. Min. Azul oscuro. ¡Muy bien equipo! Ere. S. T. U. V. W. W. ¡Buen trabajo! Ahora voy a utilizar este marcador negro para resaltar nuestro dibujo. Y ahora a colorear. Violeta claro. Y púrpura. V. Rosa. Putsia. Rojo. Naranja ¡Muy bien, equipo! X Y Y Z ¡Buen trabajo! Ahora voy a utilizar este marcador negro para resaltar nuestro dibujo. Y ahora a colorear. Amarillo Verde claro Verde oscuro ¡Muy bien, equipo! Si te gustó este video, no dudes en darle me gusta y suscribirte al canal. ¡Nos vemos!